Y de nuevo en Triana, buenos días Ricardo. ¿Qué hay Carlos? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, y el otro día disfrutamos enormemente allí en el Tacón Fadenco, como usted era, con ese homenaje tan merecidísimo al Curro Fernández, que fue un auténtico privilegio escucharte a ti y a Huarberto, como tú le haces acá esos quejíos, esas y tal, que es casi imposible. Bueno, una función, de muchos años. Esperanza se emocionó, ¿eh? Sí, sí, y salió de tanto por Siquiriña también, ya es como una cosa ya familiar. Son muchos años ya, hemos sido prácticamente también uno de los pioneros del Río Andaluz. Y en el tiempo de Triana, también he tocado mucho con ellos, incluso llegamos a tocar en un sitio donde, en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, el pintor Juan Verde, localizó un año de la Semana Cultural, muy bonita. Cantó Antonio Mairena, cantó Antonio Laranero, Manolito Mairena, Bailó Pepamonte, y tocamos nosotros también dentro de ese ciclo, ¿no? A Antonio Mairena le gustaba mucho esa función, porque a Antonio le gustaban mucho la música árabe también. Y allí teníamos a un presentaje muy singular, que nos dijiste, oye, tienes que conocer a Miguel Alcalá, que no se llama Alcalá, pero que es un pintor extraordinario que nos viene desde el mismo centro de Francia, ¿no? De París, ¿no? Sí, un pintor francés, se llama Miguel Beltrán, para nosotros Miguel Alcalá, que es magitano con bastón. Y él pinta sobre la marcha, ¿no? Como siempre era que había un festival importante, siempre teníamos allí a Miguel sentado en su silla, entre bastidores, allí pintando, y su pintura B se caracteriza mucho por los rasgos, ¿no? Él clava los rasgos gitanos y los rasgos de expresión de los cantadores, que es muy interesante. Bueno, él tiene una carrera muy dilatada, ¿no? Él ha hecho infinidad de exposiciones, igual en España que fuera. Bueno, y aquí lo tenemos, pero que nos cuente cómo le va y cómo... Bueno, es que ese tipo de dibujo es muy marginal. Y porque el primer cantado que yo conocí era Manolito María, que era un pobrecito que se graba un poquillo de dinero de fiesta en fiesta, siempre... no dormía nunca, bebía muchísimo. Era un caso particular. Y este hombre, el que fue, hubo una coincidencia increíble, porque mi mujer y yo estábamos buscando algo pensando en lo que sería el flamenco. Entonces, fuimos a la feria de Alcalá. Harto de sevillanas y tantas sevillanas y tantas sevillanas. A la media doce, decimos, vamos a coger a todos para sevillanas, ya. Y estamos saturados. Y al pasar al arco, en el arco que hay en Alcalá, en la plaza del Águila, nos quedamos helados por un solito. Un solito, ¿esto qué es? Entonces hemos entrado en un chiquito, donde habían puesto, yo qué sé, cuco, cosas de estas, que eran muy cutres. Y estaba el manolito frito, frito, de verdad. Y que no podía más, en su cuerpo. Pero cantaba por soleado y esa bulería que tenía, que era tan rara. Pues, nada, que nos acompañó hasta el taxi y me pidió 100 vegetas. Y yo tenía ausenta, le dije, yo estaba ausenta. Y me dice, bueno, pero tú tienes que venir mañana a las 5 de la tarde a mi casa. Tú ves, y me enseña con el dedo el barrio y tal, lo que está ahí. Y me dice, tú ves la casita ahí, tú. Y pregunta por mí, Manolito María, a las 5 de la tarde. Fuimos. Y todavía estaba plantando la oreja. Y se despiertan, así. Ah, ya, 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 sí. Tú eres el que pinta. Y a partir de ese momento, fui el que pintaba. Y nos llevaba a un sitio que era maravilloso, porque esto era debajo de un higos. Y encima de nosotros, de las orejas, hacían tiropichón. Y se lo caía la arcilla. Y se lo caía la arcilla en la costa. Y mientras... Y cantaba por soleado. Y esto ha sido para nosotros un galardón. Porque nos invitaba cada noche. Y fuimos a Francia como gente que se habrá convertido a una revisión. ¿Me explico? Es que... Seguidores. De momento, hubo un cambiazo en nuestra mente. Y lo que queríamos nosotros era buscar el cante en su sitio, con la gente. Había gente como Tomás Torre, Pepe Torre, Antonio Mayrena, su hermano Manolito, que ya ves un poquillo menos, pero bueno, que sí, que cantaba. ¿Me explico o no? Y... ¿Me compara con el rey? Sí. Y una serie de gente increíble. Todavía se podía cantar en los bares. Y cuando se hacía soniquete, la gente se quedaba atenta. O iría, ¿no? Esto no existe. Cuando tú haces soniquete en un bar en Sevilla, se llamaban 092, o no qué sé. Ha vivido la época, la época, como tú lo hiciste, la época dorada, oye. Está hablando de los años, al finales de los 50, ¿no? Los 50, 60, que entonces estaba el... El cante natural, como decía Antonio Mayrena, el cante natural. Fue el principio de los festivales de Flamenco. Sí. Concebía una afición enorme, porque ese cante no se había visto. Ese cante estaba perdido dentro de la familia gitana. Se cante, si no, tú no pertenecías a una... a una familia gitana, o que había criado entre... en Triana, por ejemplo, el caso mío, ¿no? Que en mi casa, pues, vivíamos 50 familias, de las 50 familias éramos 25 gitanos y 25 no gitanos, ¿no? Entonces, cada vez que, con motivo de cualquier cosa, pues, se cantaba, se cantaba y se bailaba. Y eso, si no lo veía allí, no... Eso no estaba en los escenarios. Entonces, gracias a Antonio Mayrena, que fue el creador de los festivales de Flamenco, con Antonio Pulpón, por supuesto, fue el que empezó a sacar a todos... a todos... de todos los clanes gitanos, ¿no? A Guantalega, a Los Perrates, a Fernanda, a Bernarda... eso a todos los puso... hasta ya se dedicaron algunos... al flamenco, ¿no? Comercialmente, pero el que puso eso en categoría fue Antonio Mayrena, eso se le debe a Antonio Mayrena. Entonces, decía que era el cante... el cante natural, decía el cante sin... sin ningún... limpio. Limpio. Cante gitano limpio. ¿De corazón y sin pasar por...? En mi casa, por ejemplo, que era el único teléfono que había en la calle, era de Curro, de... Curro a Curro, ¿no? Curro a Curro, que era el hermano mayor de Gitanillo Triana. Entonces, cuando... toreaban los toreros, a lo mejor en México o en Madrid, entonces siempre existe la conferencia que la ponen... para que... para tranquilizar a la familia de que no ha sucedido nada, ¿no? en el mundo que no... ¿No se había ido a correr bien? Sí, no se había ido a correr bien. Entonces, en ese momento, la fiesta era... un día entero, de dos. Cuando el toro le había pegado un reempojón, un torero, le había pegado un puntacillo, algo, la pena, la pena, que los italianos llorando allí en la puerta del corral, y eso, eso lo vivía yo desde chico. Oye, Currizo, es un francés llevando el compás con los nudillos del toque por soleá. Yo si te has dicho que es más gitano que un bacán. Es que son 50 años aquí pintando, las ha pintado a todos, a todo el mundo, ha pintado a todos. ¿Tú eres un Pierre Lauterrex del 21? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hombre, Pierre Lauterrex, un pintor magnífico francés, ¿no? Sí, soy un pintor un poquillo marginal. Eso sí. ¿Por qué dices que eres marginal? Es que dedicarse a una cosa que cuando tú sabes lo que es el arte, que el arte es como una energía que te sale y es que te lleva, y te lleva y tú tienes que tener conocimiento, técnica y todo lo que fuera, pero lo importante es esa corriente que te hace otro, te cambia de mundo. Y yo cuando estaba en esos festivales y al viendo el Agujeta del Viejo, cuando se ganó el concurso por Seguirilla y María por Solea, no vea tú el mosqueo de Calixto, Calixto, que tenía 21 años en aquello, me decía ¿y por qué? ¿Por qué lo ha ganado él? Porque me lo merezco. Y yo creo que lo que la Seguirilla de este hombre y la soledad del otro es que por muy bien que cantara tú, que tú no llegas. Hoy lo digo con más conocimiento del capellano, pero en aquella época le dije algo y él estaba a punto de llorar. ¿Por qué no he ganado ese premio? ¿Por qué no? Porque salía de esa gente de esos cantadores un común, no era cante, era piedra. Porque es que me da una cosa, el cante ha cambiado mucho, ha cambiado mucho porque ha cambiado la sociedad también, al cambiar la sociedad cambia todo. Antes cuando un cantado decía que la pobre de mi madre se está muriendo, es que se estaba muriendo de verdad y cantaba la pena, cantaba la pena que tenía dentro y entonces era una verdad tan grande lo que le salía por la boca, ¿comprendes? que eso era así, eso no tiene otro camino nada más que ese. Y hoy en día la gente lo aprende de otra manera, no estoy diciendo que se cante mal ni mucho menos, ya me guardaría yo de decir que hoy se canta malamente, ¿no? Porque la vida va para adelante y como todos queremos estar mejor siempre, pero que hay cosas que se han superado y cosas que no se han superado. Hay cosas que todo lo antiguo no es bueno, pero lo antiguo bueno es demasiado. y algo bueno porque hoy en día todavía se puede decir que que se está se está prácticamente imitando las cosas que había antigua, ¿no? Porque los cantadores que cantan por Caracó o los cantan por Caracó, los cantadores que cantan por por Mayrena cantan por por agujeta o por chocolate cantan por chocolate o sea que lo que hacen es imitar otra día. Claro, porque ya que está hecho no pueden hacer mal. Está muy bien hecho, demasiado bien. Demasiado bien. Pues hay una cosa que te voy a decir que me acuerdo del Sancho Bacán el Bastián de de una vez que yo estaba con él en su cocina chica y su pobre televisor que 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 una imagen de fútbol que 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 no se veía casi nada y él estaba casi ciego y entonces empieza este hombre a quejarse un poquillo porque él no quería que su hijo tocara la guitarra decía y la carne y yo la carne y un día me dice ay que Dios se me guarde ese ojito mío que es el que me queda para que yo pueda ver volver a mi hijo Pedro y entonces hablé con Pedro Peña y le dije es una cigrilla lo tienen que correr y arréglalo porque es este es el ojito que es el que me queda es una desafase antigua que 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 cante hablar claro y entonces Pedro Peña hizo con tu son una cigrilla a partir de esa desafase era un lamento que le salía a él de verdad una frase que le salía de verdad de verdad que salía a la puerta de su casa y hablaba con esa voz como en la caña de Lebrías que cantaba por cigirillas en lo bautismo cuando toda la gente estaba cantando por buelería y por la noche él por cigirillas y había una gente enorme ¿te acuerdas? Fernandinho de Morón como era hombre y Anzolini y Anzolini el maestro mira tuve la suerte en esa los festeros quince días se cantaba y se bailaba y guisaba bien y guisando bailaba y bailaba guisando y una cosa que hacía él el otro día el otro día estuve con con su hijo un hijo que tiene Morón y me dijo que la había llamado una señora americana la había localizado porque quería aprender lo que hacía Anzolini en la tabla esa mujer quería aprender eso desde los Estados Unidos buscándolo increíble a dónde llega el flamenco esto se vive no se aprende es a dónde llegan las cosas ¿qué te pareció el festival del otro día? muy bien el fin de fiesta para la viada de vuelta se hizo muy bien los de Utrera me han gustado fue muy de verdad fue muy de verdad es que ya ha habido muchísima emoción porque la familia de Curro yo la he visto a Esperanza llorar cada vez pero llorar como nunca la he visto llorar y es una familia muy sincera que siempre ha mantenido una una norma en en el flamenco que esa gente que no ha metido la pata nunca que son hombre es Curro Fernández de Triana su padre él nació en la calle la calle Fabié lo que pasa es que luego después se fueron a Pañoleta nosotros le decíamos el Ben Bares porque jugamos bien el fútbol entonces cuando él empezó empezó a la misma época que yo entonces nosotros ya había yo había salido ya a tocar afuera pero estaba como es que en aquella época ser artista es que no no vestía en tu casa te decían búscate un trabajo y deja eso si eso es el sol artista es complicado bueno pues él estaba con uno hizo carro recortiendo búcaro de un tejado había aquí en Triana de Casa Conchala y de la calle Antillanos Campos y yo trabajaba el único trabajo que hice bueno fueron días en Deporte Z limpiando las cristaleras pero claro yo ya había tocado ya había tocado en algunos sitios y él también y nos veíamos por la mañana ahí voy a Barcelona y yo voy hasta aquí una semana más ya que me voy de aquí ya aunque no quieran mi gente y Curro Fernández ha sido un cantado empezó cantando solo yo lo vi le llegué a tocar tengo discos con él tengo dos discos lo llegué a ver cantar el festival de la Cuerna y en Bainena cantando como solita pero luego después muy pronto las bailadoras se lo rifaban porque él era una persona que estaba muy muy basado de ritmo basado en tu paz porque él gusta mucho el baile él gusta mucho el baile tiene una cosa muy bonita que cuando le canta las cantadoras ahí sí que se está moviendo como bailando de hecho bailando del festival claro si es que empezó bailando también y entonces pues se especializó en cantar a las bailadoras y le ha cantado a las bailadoras mejores toda la época esta desde los desde los 50 hasta ahora mismo que fue cuando la reina de España vino a la oinar de Sevilla no me acuerdo de qué año fue 2000 6 o 2008 no me acuerdo de eso y entonces decidió venir a la final la invitó a la final nunca había a casa real nunca había la habían invitado muchas veces pero siempre había rechazado y ese año decidió venir a Sevilla a la final de flamenco y ese año que estrenamos nosotros un espectáculo que se llamaba 25 años caminando juntos que era el tiempo que llevábamos Pepa y yo más o menos el punto en el flamenco y el cantado que nos cantó fue el mundo la verdad es que tenemos una bueno la filosofía era una reina cultísima una mujer que le gustaban mucho sin cruzando todo lo que es sobre todo la sinfonía irse directamente a los grandes conciertos y también le gustaba el flamenco y también le gustaba el flamenco y le gustaba el flamenco pero le pido por viendo otra vez al espectáculo fue auténtico porque desde ese niño chiquitito que empezaba a cantar allí enterándose con el abuelo que se venía que bueno apuntaba o se quedó tan chiquitito que no tenía capacidad y el hombre que sale bailando eso no va a comer 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 fue muy completo bailaron mucha gente agregado y hubo muchos colores es lo bonito de esto y después de verdad o sea era una familia todo el mundo arriba era una familia de verdad ahí no había ni nada ahí no había verdad verdad porque bueno cuando salió Pepe ahí vamos que pegó tres pinceladas vamos que no lo había no le pegó tres pinceladas ahí porque se me había el cuerpo se me había el cuerpo y una forma de agradecerle también a Curro con toda su vida porque muchas veces los artistas van ahí allí y a veces tú que ellos salieron de teloneros cuando ellos son los que ellos han salido al final pero yo creo que fue un acierto porque cuando está la gente tan fría y se callan y te escuchan yo creo que salir al principio tiene mucha ventaja cuando uno es capaz de callar al público ahora si no eres capaz de callar al público en los festivales de flamenco nunca ha habido que no es como los conciertos que llevan gente contratada sí para calentar de flamenco nunca ha habido no ha asistido los veteraneros sino que hay un canter y se ha ido desarrollando el concierto y muchas veces no se sabe porque yo estaba en festivales donde Camarón que era la estrella en ese momento a la vez me ha cerrado la primera parte y no ha querido y no ha querido cantar el último cuando podía haber cantado el último lo mismo que a lo mejor ha cantado Guantaleña y también ha cantado de los primeros lo ha sacado Antonio canta este tío de los primeros que lo va a escuchar toda la gente más tranquila y más relajada lo importante es que el conjunto de todos sea un recito Miguel ¿te acuerdas de alguna fiesta buena que hayas asistido? me refiero privada no me refiero a Miguel que te han dicho y veo que vente con nosotros que nos ha hecho un buen pato aquí cantidad yo he estado en bautizos en bodas gitanas y en la terapia con el todo yo no lo puedo contar porque son cosas tan privadas tan cerradas que hay cosas que no se pueden publicar y justamente mi mismo y yo estábamos esperando el momento de poder entrar en la fiesta y nos hemos quedado fuera esto estaba en el centro cultural de la 3000 y el que nos había invitado salió nos cogió luego y le dijo bienvenido que ahora es el momento entonces hemos visto aquello y así hubo una cosa grandísima y todo fíjate bien el centro cultural tiene mucho eco por las paredes y 200 personas cantando en 100 que te pone como la de poder pego he conocido de todo tipo de fiestas todas la canastera la de familia como la de Lebrieja de Utrera de Jerez tengo un padre soy sobrino adoptivo del antiguo patriarca de Jerez de la calle Nueva el tío Diego Regalado que un día me cogió y me dice Miguel vente conmigo y a partir de ese momento de este minuto eres mi sobrino y me presentó en cada casa y estaba de la calle Nueva y dice mira te presento Miguel Alcalá que no lo sabemos pero es mi sobrino bueno aparte de eso conociste los a los grandes los tiempos buenos de la carbonería cuando la carbonería era la carbonería cuando había había la bonita había de todo había gente político periodista artista o una persona así que estaba con vosotros bien y eso hacían tertulia así espontánea no yo no lo he dicho la palabra esos ladrillos de acero porque parece de acero han vivido muchas historias muchas historias de Sevilla y una historia buena me refiero de verdad auténtica porque de hecho está diciendo Miguel político gente escritores poetas el notario vamos ahí empezamos a citar todo lo bueno es que Pacolina era un hombre muy particular porque a él no le gustaba nunca estar solo por eso como vivía en el demán de la carbonería a pesar del calor que hacía en pleno verano con 45 grados él se agotaba y nosotros cogimos un colchón una sábado y plan y acotarnos en el suelo y un día yo me acuerdo han venido dos suecas pensando que era un escuadrón ¿sabes? y han pasado una noche y se fueron bueno Paco no le dio nada ni yo ni nadie y he visto de todo y un día viene ruso y Paco Lina pensaba no porque yo sé yo sé decir bueno no sé buenos días y qué tal en ruso y entonces se me ocurrió decir el doble vier a esos rusos y han pensado que yo era del KGB ¿cómo se te ocurre a ti? pero Paco y yo digo buenas noches Paco yo le decía tú eres Paco tú eres el padre de los pobres y yo le decía venga hombre mío no me diga a mí eso ¿me acuerdo de la carbonería de Santo Domingo? ¿me acuerdo? primera que montó y de su mujer también me acuerdo montó la cuadra se la quitó y montó la carbonería y como se la carbonería cuando todavía había carbón él la estaba quitando a pico y pala y luego descubrió este suelo bosarabe y una maravilla y a partir de aquello empezó una serie de cosas maravillosas y le ocurrió que el escenario era el sitio de paso o sea la gente cantando y la gente pasaba por medio o sea que no había otra forma de irse a la parte de verano arriba un día no sé por qué y le veo a la tia Juanada de Pipa con su nieto un sacerito y yo chachá como ¿qué pasa? que mirá Miguel ahí pasamos muchos caballos que imposible la verdad que uno se asfixiaba así que tío entonces se me ocurrió la idea de contratar dos caballos y compré un poquillo de 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 glifa una botella de una botella de manzanilla y yo qué sé jamón cortado y dos corceros entonces hemos montado a la tia Juana así y luego nos hemos pasado paseado por toda Sevilla disfrutando y el coche era un medio ciego con el porro en la boca como el de de manzanilla como el de de manzanilla eso era demasiado Miguel y conociste también a Diego Diego de 14 mucho porque estuvimos alquilábamos a Beria con la lucha de Río de los sobrinos una casa antigua de dos mujeres que dos viudas dos hermanas viudas que se habían muerto y dejaban detrás de ella un fantasma que que se nos apareció una noche con una lucecita que se baila entiendes como parecí y tú quién eres qué haces aquí y mi mujer y yo así en la cama y la luz pero y luego se fue pero había andorrano había fiesta todos los días al amanecer al amanecer a las once a las doce la una del día en el bar Pepe ¿te acuerdas? ¿recuerdas? casa Pepe casa Pepe los niños los niños de la familia me tiraban zapatos y bailaban por bulería para que yo me levantara y decían una cosa típica de los italianos de balón de un americano se viene porque allí había muchos americanos metidos que querían todos copiar de la guitarra de Diego del Gastón y los sobrinos y el americano se presenta al bajar del autobús y dice por favor ¿entendrán los italianos? el hombre le dice muy fácil suba usted en la calle esta va para arriba y lo pare hasta que no haya escuchado me está todo muerto y ahí está es que era una forma de hablar entre nosotros es que yo me veía nos veíamos con Agustín Río y venía Viguito de Morón tocaba con esa forma llorona de tocar que tiene que maravillosa y Agustín Río montando falsetas que yo he seguido el montaje intelectual y artístico de la falseta entre los llamamos un guitarista capacitado y con inspiración y íbamos a Sevilla a buscar el Torre el Torre era medio loco era de era sobrino nieto de Manuel Torre se volvió y moría un malo así pobrecito y cantaba muy bien por Siguirilla sí pero yo tengo la nariz una vez una merienda y cantaba se hacía una salida por Siguirilla que el Torre lo teníamos con bueno lagrimones qué bonito porque en esa época en esa época que había yo creo también María la Marruja hombre jajaja la americana la americana cómo no llegó hasta grabar un disco y todo eran más apasionados bueno es por decir de los más populares los más populares pues era él era María la Marruja luego había otro americano Aranka Rosti que también hizo la mili es que claro ahora está la base la base de Morón pues eso traía muchos americanos que se aficionaron al flamenco y era como Diego del Gastón los tenía como era como una secta lo seguían lo seguían a Diego las sectas lo seguían eran antes de bueno de hecho la guitarra de Diego del Gastón en todo el mundo tiene una referencia en todo el mundo por esa movida por esa movida de americanos y europeos que eran seguidores de Diego y se reunían allí en Casa Pepe en un bar y eso se ha perdido un poco creo yo es que lo que pasaba en Morón es que la forma de tocar el Diego del Gastón era muy lenta y entonces asequible un plan técnico más que la guitarra de Jerez o la guitarra yo diría normal era una guitarra primitiva era una guitarra primitiva donde muy buena por supuesto muy buena pero con un sabor enorme pero muy de verdad muy de verdad y eso le gustaba a la gente le gustaba era una guitarra que viene que ya tenía atrás de otros años anteriores pero el Diego del Gastón fue el que la popularizó como se suele decir y tenía unos aficionados y luego Diego tenía también un encanto muy especial un carisma un carisma era muy era muy buena persona era muy buen hombre era eso igual que tocaba era sí él vivía en una pensión y le gustaba sentarse cuando había cerrado ya Casa Pepe y hablar de García Lorca yo tuve la suerte de escucharle así y también esa guitarra pero un día que estábamos encima de todo en Casa Pepe se monta el ruido ocelero y entonces empezó llegó a tocar y estábamos así con ese gustillo lo que tenés en el fondo y ocelero empieza a cantar y al hacer el aire se azoran tres caras americanas entonces Diego dijo uy que calor estamos pasando chiquillos y se paró y se paró la fiesta pero fiesta nosotros vivíamos sin hora sin nada las mujeres hacían de comer y en ese momento Agustín y yo salíamos para tomar una cerveza y volvíamos a la una a la dos de la noche era valía totalmente descontrolable Chopin no paraba de pintar Agustín no paraba de tocar y venían cuando era una fiesta sin parar sin parar pero natural natural total que maravilla ha cambiado la sociedad al cambiar la sociedad ha cambiado eso también pero bueno hemos tenido la suerte de haberlo conocido y eso está dentro de tu cuerpo por eso eres como eres también eso se refleja a la hora Miguel cuenta perdón que interrumpa cuentan que de las veces que iba pastor a París una noche en un café cantante de París y la contratada dice que no tenía ganas de cantar y salió patolista cantarle allí y empezó a cantar y salió una voz de atrás una voz que decía ni tú eres pastora ni tú sabes cantar o sea era un español que estaba allí escuchando y dice que aquella noche cantó como nunca cantó en su vida y salió sin ganas o sea que fíjate tú lo que es el duende o sea que en un momento terminado tú creas que bueno ¿cuántas veces te lo pasas a ti eso Ricardo de que ha llegado a un sitio que tú crees que no conoce nadie bueno y después resulta que bueno en Nueva York en la quinta avenida es más fácil encontrar se conoce a villanos criaderos que aquí incluso o sea eso no se llama Juan Peña Lebrejano Juan Peña cuando le daba pánico al avión pánico él llegaba un crucifijo aquí así así con el crucifijo y hasta que no llegaba hasta allí y cosas al charco no se quitaba ¿tú te acuerdas? yo me he encontrado un día que no estábamos en Nueva York trabajando y no ese día no teníamos conciertos ¿no? me puse un chándal y me había pegado una vueltecita por aquí sin perderme paso por una calle y me llamó la atención un retablo de cerámica que había y me quedo mirándolo y veo debajo del retablo Montalbán Triana en el centro de Nueva York está un buen día hay mucho mucha sensación de amor a España y a Sevilla ¿no? y sobre todo al flamenco el flamenco te da en cuenta que lleva poniendo Sevilla en todo el mundo desde el 1800 ya antes ya lo comentaba en este mismo programa antes flamenco se metió en un barco para poder llegar a los Estados Unidos y tardaba 60 días pero existían aviones internacionales desde España se embarcaban y llevaban y trabajaban en aquella época por los mejores teatros de Nueva York o ¿sabes? de donde fuera o sea que el flamenco ha estado siempre plantando sus semillas lo mismo como en Estados Unidos que en Nueva York que en Argentina ¿no? Carmen Amaya ya la argentinita anterior a Carmen Amaya don Ramón Montoya anterior a ellos o sea que ya está poniendo la semilla y por eso es una afición también que ahora mismo está considerada como una de las de las mejores músicas para el mundo ¿no? Puede ser también que ellos como son muy amantes de la música étnica los americanos el soul el piano el folk todo lo que compone todo lo que estabiliza lo que es la tierra o la tierra bueno del forque se hace concretamente para el camionero porque es una cosa el que le va dando la ruta se hace con los corridos los mexicanos cada uno hace lo suyo ¿no? pero yo creo que el americano desde que empieza a hacer el jazz el jazz que eso tampoco lo entendía mucho poco de Lucía hasta que se puso y con Jimmy Hendrix decía ¿pero esto cómo es? y decía ¿tú me sigues? y decía ¿pero cómo te voy a seguir? y hasta que fue capaz de entender que eso es un lenguaje de preguntas y respuestas que no tiene mucho que ver pero sí algo que tú le dices él me dice la cosa y yo le digo otra o sea es un lenguaje ¿no? el jazz tú he visto que cuando llega llega por ejemplo el saxo y empieza a tocar el saxo te contesta automáticamente el piano vamos a ver es que los músicos más importantes del mundo de jazz y de otras culturas se han interesado siempre mucho por el flamenco los guitarristas de flamenco no somos guitarristas de jazz pero sí me hemos juntado muchas veces con jazz las armonías han sido parecidas y bueno las hemos juntado pero no somos guitarristas de jazz lo mismo se ha juntado con música en tu ya con todo igual que los gente del mundo clásico han investigado en el flamenco porque fíjate tú falla ¿no? Granada Granado, Turina Arbeni Arbeni pues todas esas obras hay bulería y hay soleares ¿no? y hay cosas llevadas a la partitura del mundo clásico pero la semilla del flamenco ha estado desde el 1800 el otro día vi un vídeo que han puesto ahora la primera mujer Carmencita no sé qué historia una bailadora de flamenco que la han sacado del 1830 grabado en los Estados Unidos ¿1830? digo yo y hay un vídeo un vídeo montado en YouTube ahora mismo por ahí sin voz incluso ¿1800? ¿1800? en el 1890 había gente de la gente y ya en el año 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 lo contrataba un empresario fuerte café cantante no había en América no por supuesto América o iba es que sí y no los café cantantes estaban en España mira el café cantante existía en Francia al modo francés existía al modo de los salud pero no para flamenco no pero el sistema el sistema del popular del café cantante ha existido en Europa en América los vaqueros las pistolas y todo esto era café cantante y en España coincidió con el flamenco que entonces ya acaba con y se es como un recepta los cafés cantantes el que lo puso de moda fue por el conservario franco en el tío pero el flamenco lo que es que eran compañías donde se metían en un barco y se iban a trabajar contratados por los mejores managers que a lo mejor un manager de eso llevaba a Frank Sinatra o llevaba a este tipo de gente o cantantes anteriores a Frank Sinatra y contrataba a Carmen Gamaya contrataba a La Gentilita contrataba a Pilar López contrataba a Montoya Montoya fue el primero Montoya fue el primero guitarrista que hablar del primero siempre es muy complicado porque no se sabe si hubo antes alguien más pero se sabe que fue el que abrió los salones de Francia lo más importante la sala play de Francia de París famosísimo eso lo abrió Ramón Montoya con el flamenco nunca había habido el flamenco ahí bueno pues llevo tres cuartos hablando querido Ricardo se nos va el tiempo aunque yo digo que el tiempo se para Antriana el señor don Miguel Beltrán Alcalá Michel Beltrán no Miguel Alcalá por favor ha visto las pinturas que hace tiene que alguna si vamos a coger alguna pintura de la que la enseñe a Miguel primero las pinturas que tiene ahí metido dentro de la bolsa así ahí está pintando mucho ha pintado allí en el festival ha pintado también a muchas personas bueno eso no es eso no es ay gracias vamos a pasar aquí al maestro algo de su pintura transgresora a ver son cosas que yo he hecho en la oscuridad en la oscuridad a mí no me corta nada la oscuridad no me corta se estábamos sorprendidos porque estábamos ya de mi cara como puede pintar si está aquí el teatro oscura como se puede hacer eso yo no lo entendía muy bien pero pinta los rasgos ahí está la voluntad la voluntad pues tiene ganas de pintar y pinta punto y se ha acabado ¿se ve? si perfectamente ese es por ejemplo el Luisito Peña Luisito Peña alguien nos da bailando el remate de si hay Esperanza Esperanza ahí se ve perfectamente ahí la ha cogido muy bien Esperanza Fernanda ahí en la izquierda ahí se nota el trazo de ella la costura la mano la boca si es los hábitos los espines muy bien aquí es exactamente perfectamente ahí esperando hay Esperanza de Noel y aquí el Perla si el cantado no sé como se llama esto fue esto es lo que hizo el otro día allí a Pura en el festival Flamenco en el festival Flamenco y la verdad es que es una auténtica joya tener amigos como tú porque claro tú primero dirigirnos a Miguel Alcalá darle las gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti y que ha sido un placer conocerte y segundo siempre viene de la mano de un amigo nuestro que es el que cierra el programa y lo lleva aquí tengo un amigo de tantos años que lo usó bueno pues Miguel lo mismo está aquí que está en Rusia que está en los Estados Unidos con sus exposiciones de su hiciste una exposición en el Museo de Arte Flamenco sí sigue estando sigue estando allí sí y lo que pasa que a veces voy a un pueblo por ejemplo entro en un bar y están y están adictos milibudos hostia como es y ya no me atrevo a decir que soy el autor porque la gente me mira yo no soy el autor porque este hombre no puedo sacar tarjetas ni nada no me importa y esto también en París y yo creo que en otros sitios Machado decía que hasta que las poesías no son del pueblo no son poesía entonces me parece que si tus cosas están en sitio sin tu permiso y te las fotocopias y te las besos que es porque es interesante para para lo espero porque lo hice con esa forma de pensar que esto es esto era un intercambio que yo creo que la gente del Flamenco ha aceptado mi concepto de mi forma de estar por dar entregar tener un momento de nervio para para pintar algo que tenga un perisco el pellizco bueno pues ahí dejamos las frases últimas de Miguel y darte las gracias de Ramón y Ricardo siempre es un placer charlar contigo porque conocemos gente muy diferente transversal o sea no tiene que ser todo el mundo un número uno se puede ser un número uno de muchos sitios o sea hay un número uno de muchas cosas y gente que ni conocemos y son lo mejor son hasta el número once no olvides el once que veremos conocido también Ricardo bueno pues alegro mucho de que haya salido una cosa bonita y alegro mucho de haber cambiado impresión con el fenómeno gracias 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 Gracias.